Que el video se llame Tren al Sur, y nosotros en el tren empezamos sobreviviendo Ya ¿Está bien o no? Ah ya Pero tal ahí ando... Ando ahí está ya PcGamer por las huevas PcGamer por la santa PcGamer de un sol Jugando Fortnite con PcGamer de un sol Opideazo Acá hay gente como mierda acá weón, no... Pera Ni un cofre ¿Pero vamos a ir al tren o no? No, claro, ven Tren al Sur ¿Puedo ir al tren? Esa es mi introducción ya Digo Tren al Sur, intro y ya, listo Empieza a partir Listo, el trimmer de éxito ¡Pescado, ayúdame! ¡Pescado! Espera, pero tengo mis problemas también yo Ah, no, perdón, no vengas entonces Tengo un problema en la casa Ahora que no te metes al tren, pego Tenemos que buscar al tren, pego Es que el tren está en el Sur, pego Ah ya, estamos acá en el Norte ¿Por qué Tren al Sur? te preguntarás Porque vamos a buscar al tren, pego ¿Pero en dónde vamos a buscarlo? En el Sur, pego Ah ya ¿Dónde está el tren? Y hay que chaparlo por acá, más o menos Hay que irnos, corre, corre Anda, en el Sur está el tren, pego Está en el Sur, pego, ¿estás viendo? Ahí arribito lo vamos a marcar, al Sur Ya ves, en el Sur Aquí dicen que cliven, no, las huevas Ya, vamos Vamos, pego Se nos va el tren al Sur Trena al Sur No puedo poner ni la canción porque tiene copyright Mira, mira, mira Mira, mira Esperante Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Mátalo, corre Ponte el tren, pego Bueno, pero si el tren... Oye, hay gente ahí por ahí, pego Está por allá, pego Ah, está abajo la gente ¿Cómo bajamos? Espera, mira ¿Oyote la lesa? ¿Oyote la lesa? ¿Oye como pendejo acá tengo una carta? No sé para qué Carta Yu-Gi-Oh! Mucho super ¡Muere! ¡Listo! Acá hay balita, pego ¿Este balín de pey mal? Esa, es balita de pistola de mercado De pistola de mercado Claro, weón Eso que reventaba, ¿no? Con tu revólver Chapita roja, creo que era Ay, así, sí Claro, weón Oye, ya se está yendo el tren al sur, weón Déjame decirte que no hay tren, weón Por acá, weón, por acá Sigue en el sur, pero, ah Apura, que se nos va el tren, weón No sé qué es esto, ah Manténlo pulsado, manténlo pulsado Manténlo pulsado, cerca mío, pey Pero, pero para el tren, para el tren, para el tren A ver, toca, toca, toca Manténlo pulsado, manténlo pulsado, manténlo pulsado Ya está Respeta, pey, respeta Corre, vamos, vamos al tren No dispara, no dispara No, no importa, vamos al sur, vamos, vamos al sur No atacan Ahí quiero al sur, pey No te distraigas Ellos son del norte Sí, pey, ese jugador te dice pobre, pey No sé qué decir Ya, borra, borra, borra video No, corre, no vamos, vamos al sur, vamos al sur La mete a llegar al tren Y de ahí nomás, pey Ahí nos subimos Ya estamos en el tren al sur, ya De ahí nomás, este Del tren que nos lleva al norte Claro, weón Ese ya para los, los enmarrocados, pey Así como había los prisioneros Y nosotros vamos a hacer los reos Ay, qué tarado, weón Corre, corre O algo tan lindo que va en mi casa, weón Espero que no sea mi transformador Puta, si es mi transformador, weón Vamos, gente, weón El tren al sur, pece, el tren troll Qué tiene troll, te preguntarás Por qué troll? Ahorita vamos a averiguar por qué le dicen troll Ocurren trolleos, weón Hay eso, hay que usar eso, hay que usar eso Hay un carro, hay que usar eso Ahí, ven, ven Estoy viendo, estoy viendo Treen al norte Coro What's up, ten ya Todo ya, uy, hay un carro, ¿verdad? Te lo dije, pey No soy mentiroso Oye, vea, vea, justo acá hay un auto Te lo dije, chalo Ahí está el tren, weón El tren al sur Corre, ¿dónde estás? Acá viene el sur Estás en el norte, tú, pero Cómo vas a ser tan traicionero Perdón, perdón, perdón El tren al sur Que está viajando por el este Coro, la meta es sobrevivir, pey ahí Tenemos que sobrevivir Y darnos la vuelta hasta llegar al sur Está madre, ¿por qué no me dejan cumplir mis sueños? Ah, no, viene del tren, ¿no? ¡Dipara, yo! Ah, gracias por escucharme Oh, ¿qué tiene que hacer? Este fue el Inter Vea, hola, hola, hola Ya, weón, ya está ¿Dónde estás? No, retirado Disparando, ¿qué era? Disparando, ¿qué era? Disparando para el norte Como la cagamos, hombre ¿Y ahora? No llegamos al tren azul Vamos, vamos, vamos La madre, tenemos que ir a la lata ahora Lateando en Minecraft A pesar de dar un vueltón Acá, ¿no? Ya, vamos Reza para que hay un carro Está madre, yo no tengo ni escudo, weón A ti no me están hechos ni mierda ¿Por qué a mí sí? Porque tú manejabas el carro Pero tú no me lo educabas Ah, sí, disculpenme Tienes que ir en bus Digo, en tren Mejor voy en avión No, 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 no Yo no voy en tren, ¿no? Yo no voy en avión Oh, me caigo Delicia, este pe infeliz Ah, ya no sabía eso Claro, pero tienes que saber Ayer aprendí Corre, corre, corre No, no, mira Lo regalo Gracias, mi King Colocón Uy, gente Un toco, un toco Acá hay vida, papi, acá hay vida Me tomo uno de estos ¿Dónde hay gente? Que priorizar el tren, weón Si no hay título A ver, no Ya cambió el plan, ya no es sobrevivir Ya es solamente tocar el tren Si lo tocamos, ya hay video Acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro Atento pero Llega, bala, te doy el timón Ya Marca donde el tren Marca donde el tren En el sur está Ah, si, me regreso entonces No, ala, peón, marca donde el tren, weón ¿Ahí? Si, pero tiene gente ahí dentro, weón Mira, se mueve la medalla La mecha, peón, weón A la concha, ¿verdad, no? Si, weón, acelérale, pisale todo, weón ¿Dónde el tren? Súbete, ahí, ahí, de frente, nomás De frente, de frente Acá me subo, papi, mira Hay que esperarlo, hay que esperarlo Hay que esperarlo, hay que esperarlo Acá, weón Acá nomás Mira, mira el mapa, pey, weón Ya, 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 ya Baja, baja Quédate, quédate, quédate Ahí viene, viene, viene El tren al sur, weón No fue de cero Y tenemos 16 segundos de que se active, weón Acá está, weón Es Peter Griffin ¿Qué pasó, weón? Nooo Es Peter Griffin, weón Súbete al tren Lo logré Lo logré Lo lograste, John, no Voy por ti, John No te muera, no te muera, no te muera No fue de cero Salta, salta Salta, salta, ven, ven, ven Cúbrate, cúbrate, imbécil Cúbrate, weón Solo tienes que dar al tren PCJ Estoy padre, imbécil Puta, está viniendo Está viniendo Voltea, voltea Nooo Espera, espera, quédate, quédate, quédate No, yo fue, weón Puta, qué imbécil, weón Arranca Arranca, arranca, arranca No, arranca la mierda Ya está, yo, ya está Lleva Concha de tu madre Otá Suelva, suelva, suelva Me voy a morir, no Arranca, arranca, arranca Puta, no subimos, creo Ah, la mierda, weón Estaba un tranque ese tren Así es, weón Acá se va al sur, weón Ah, por eso La barra brava está en el sur Uy, puta madre Aló, tren Espérate, espérate Espérate, yo lo vigo, yo lo vigo Tengo que venir acá Vámonos, son Júrate, cura, tengo, no tienes cura No tengo, no tienes cura Yo tengo, creo Ah, no, eso sí, entonces Ya la puta, bajo gasolina, entonces Todo está en nuestra contra ¿Por qué no quieren que lleguemos al sur? Yo llegué al tren, esto no Oye, acá había cura, son No, 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 no Una gasolinera, te nos encontraron Otra madre Me encontraron otro carro mínimo Acá, ven, hay que destruir eso Toca, toca, toca Ven, weón, ¿cómo estás? Llegando, llegando, llegando Qué chucha Ya, rompe, rompe, rompe Listo Ahí me subió otro carro Acá hay otro carro, acá hay otro carro Justo El bus, el tren El tren, sube Usa el auto, usa el auto Yo llego, yo llego, yo llego Puta, tren de mierda Como te odio Nadie de las misiones de San Andrés Oye, acá no estuvimos al principio ¿Lo lograste? No Tiene que ir más adelante, pillón Sube, weón La madre, me choca todavía Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr La madre, ¿y me llama? No llames Hay gente arriba Puta, madre, ¿qué es esto? Qué intenso es esta mierda No, me hubiera puesto por el otro lado Ya la cuenta de tres, weón Ahí no Sube, weón Lo logramos Ya lo logramos No, weón, sube Corre, adelante, weón Hay gente No, weón, ya la cagamos A ver esta mierda, a ver esta mierda Lo logramos, yo Se logro, ahora sí Tren al sur, weón Ya tengo miniatura, ya Ven pa' acá, ven pa' acá Haz el gesto que estás tocando Haz el gesto que estás tocando P'a miniatura No hay guitarra, no hay guitarra Monten pa' acá, tren al sur, weón Afuera, que no me lo mataron, weón A ver, mira, mira pa' acá, mira pa' acá ¡Mira, no, no! Quétate, quieta, quieta, quieta La zona, weón Una más, una más, ya Y ya está 3 al sur, corre, huevo, y ya está la miniatura Ahora hay que ganarme para que valga la pena Uy, también imagina a la gente Que hacen estos idiotas, no sé Hay gente que sube videos De consejos Nosotros, traigan al sur El mejor consejo es ir al sur, huevo Si, huevo, quiere ganar en Fortnite y ve al sur Mínimo, mínimo, si no, ni juegues Por la huella estás jugando Así es mi king, ya, listo, ahora hay que ganar, huevo Mira, justo en el este hay tren, huevo, ojalá llegue el tren Si ganamos, va a ser por el tren O me fijaron como objetivo, me van a matar La gente del norte, seguro Bueno, por qué los del norte, huevo Es que estamos viajando para el sur, huevo Ah, eso es la verdad Claro, acá hay un cobro, hay un cobro, pa ti, pa ti No te metas, fey Y acá hay auto, huevo, ya ves Si estás con el sur, estás con Dios ¡Corre, Rion, corre, le voy con el sur, le salto, le salto, le salto! Párate radio Mareón ¿Vamos a mechar o esperamos al tren? Esperamos al tren, el tren es la... No, ya, entonces sí Ah, le di 3 medallas acá, concha de su madre ¡Vamos, me echaron, me echaron! ¡Vamos, me echaron! El tren es oro nos dio, el tren es oro nos dio el poder eso ¿Tocaste el tren? ¿Estás bendecido? Están franqueando, están franqueando por acá, están franqueando por acá Sube, 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 sube Acá, acá, acá ¡Ay, solo no hace rato! Es el pito griffy Cuchasumare ¡A toco! ¡Sube, yo! ¡No tienes oportunidad! Me fui ¡Sube, puta madre! Me fui, me fui, huevo ¡Sube, sube, huevo! Me fui Ahí, acá estás ¡Oh, de película! ¡Toque! Ni 007, Cuchasumare, corre, huevo ¡Cúbrate, imbécil! Cúbrate, 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 cúbrate ¡Ya puedo, ya puedo! Puta madre, ¿por dónde vamos, hom? Ya la cagamos Vamos, zona, vamos, zona Quiero a la zona, pe, caballero ¡Vamos, vamos! No, pero ahí están ellos, pe, no había su zona todavía Pero para la izquierda, pe, pensando ¡Ay, ay, ay! ¡Al sur, al sur! ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Al sur, vamos, al sur, hom! Acá hay otro carro, mamá, por si acaso Mención este... Ya, vamos a marcar acá, vamos a marcar Pete, yo lo voy a marcar acá Escúbete, mamá Ya saben que estamos en el sur Esa gente de mierda, ¿por qué no quiere que tenga el sur, hom? ¡Al sur, al sur, al sur! ¿Atacamos, de golpe? Sí, sí, sí Espérate, yo voy a entrar con estilo, ¿eh? Oye, mueve un carro, mueve un carro Porque acá hay dos carros Para entrar bien, pe, porque viene la zona Oye, su madre, ya está abajo ese baño Solpa hablando por las huevas Puta madre John, no vayas solo, tengo problemas ¡John, ¿dónde estás? Abajo, abajo, abajo Sube, huevón Te estoy esperando acá John, está bajando tu vida Acárate John Espérate, 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 espérate ¿Estás mal, John? Te vas a morir, John, no puede ser ¡Ay, no, me voy a morir! ¡Te vas a morir, John! ¡Para allá! ¡Ve para acá, huevón! ¡No! ¡Sulfo! ¡Cachaste, madre! ¡Ven, huevón! ¡Ven, huevón! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ah! ¡No! 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 John, al sur, ¡vamos, huevón! ¡Ya, ya, 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 para el sur, ya, para el sur, ya, para el sur! ¡Está madre! ¡Un poquete más, un poquete! ¡Un poquete! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Atrás del carro, atrás del carro, atrás del carro, atrás del carro! ¡Cúrame, huevón! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Están madre, huevón! ¡Ya! ¡Están apunta, están apuntes de venir, huevón! ¡Ager, me subo el carro, huevón! ¡Súbete, imbécil! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ponte dame! Sube el cerro, sube el cerro, huevón! ¡Ah, no, 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 no! ¡Subió al cerro un suicidio! ¡Acaba, huevón! ¡Cura, cura, huevón! Acá imbécil, acá hay el culo grande, acá hay porque te culo grande Ya tengo, ya tengo Ya, ya, ya listo Ya, ya, ya listo Ya, ya listo Como me empiles también Espera, espera, espera Al toque, John, al toque Ya, espera, te voy a cuadrarme, ¿ah? John, ven, te vas a subir John, idiota Ayuda, perri, coge ¡Qué horror! Está mal, por tu culpa, por tu culpa, por mi vida, como mierda Voy a curarme, ¿ah? Sí, pero estamos en el sur Ah, no En el sur, ya, pues, normal Ah, no, pero te queda regular gente, ¿ah? ¿Cuántas quedan? Seis Somos dos, ¿no? Combustible bajo, ¿ah? ¿Cuánta gasolina? Métete una casa, métete una casa, ¿ah? ¿Cuánta gasolina hay acá? Esta cara tiene gasolina completa, ¿ah? Hay que tratar de conseguir gasolina porque el otro sirve más ¡Chazo, madre! No hay gasolina, ¿ah? Mare, en el sur En el sur no hay nada, ¿ah? No, que te quiebe la fe, me estoy diciendo Prefiera el sur, por favor Ah, hay cosas, weón, acá hay cosas John, ven donde estoy, acá hay cosas Y sirve de refugio también John, ya escucho pasos ¡Yo estoy viendo, John! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Acá atrás, weón! ¿Dónde estás pidiendo? John, la zona Están acá, weón, están acá, están acá Son ellos, weón Son un team de cuatro Puta madre Tengo miedo, hijo, pero me voy a botar John, arriba, John No hay ventanas en este lugar, puta madre Acá, 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 weón Espera, espera, me estoy curando, me estoy curando Trata de sobrevivir sin mí Ah, pendejo, ¿no? Picas, picas hacia abajo, weón Pico, pico, pico ¿Pero quédate quieto, peón? Pica, pica abajo ¡Un segundo, un segundo, conches, madre! Picas hacia abajo, picas hacia abajo, picas hacia abajo, weón ¡Pita madre! John ¡Ya te voy afuera, John! ¿Qué te voy a decir? ¡Imbécil! Cúrate, cúrate, weón Que sea el Peter Griffin ya sería el Real Tren al Sur, weón ¿Cómo hacemos? ¡Trepa, weón! ¡Joder! ¿Qué hacemos? No hay salida Activa la construcción Acá, acá ¡Ve, tirolesa! ¡Trepa, weón! ¿Qué hacemos? ¡Viene, viene, viene! ¿De dónde viene? Por acá, por acá arriba ¿Arriba? ¡Arriba, está arriba! ¡Son tres! ¡Puta, weón! ¡Tren al sur, weón! ¡El tren! ¡Tren al sur! ¡Puta madre! ¡Tren al sur, man! ¡Puta, qué chévere! ¡Tengo video! ¡Salió la primera, weón! ¡Qué fiola, weón! ¡Qué fiola, weón, weón! ¡Mi video de mierda, weón! ¡Tan mare, weón! ¡Salió la primera, 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 weón! ¡Gracias!